Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar reaccionando a Independiente Boca que se está por jugar pero antes de que arranca el partido, quiero leer una predicción que me ha mandado mi amigo Fede Luque de Vivimos Fútbol, acá les voy a mostrar el canal para que lo vean si no lo conocen, vayan a conocerlo y suscríbanse Vivimos Fútbol, mira tiene 22k, eh bueno, vamos a ver la predicción de Fede Luque a ver qué es lo que nos dice de cómo va a ser el partido de hoy, a ver qué onda Hola amigos de Demian, ¿cómo están? espero que estén muy pero muy bien hoy es el clásico, hoy es el clásico entre Independiente vs Boca es un partido duro, un partido complicado, pero también es importantísimo para los dos pero yo creo que Independiente se va a llevar la victoria hoy Independiente va a ganar por 3 a 2 3 a 2, 3 a 2 vamos a empezar perdiendo, pero bueno, lo vamos a saber remontar así que bueno, hoy Demian, hoy te ganamos ay boludo, que se tiró a tu carajo no, 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 bueno, no creo que bajo ningún punto de vista creo que pase eso tenés mucha imaginación Fede, tenés mucha imaginación creo que Boca va a ganar cómodamente 2 a 0 por ahí puede ser un 3 a 0 no, si es 3, es 3 a 1 si gana Boca 3, es 3 a 1 pero estás re loco, chabón, ¿cómo vas a decir? no, bueno, igual, nada, Fede, te quiero, te mando un beso muy grande, chabón Fede es un amigazo y bueno, está bien él quiere pensar eso, lo banco lo banco, así que bueno, amigas, amigos el partido ya va a empezar, vamos a verlo va a estar por ahí, aparece la Pichu, no sé si voy a glurear su cara si no la voy a glurear, no sé qué es lo que voy a hacer pero bueno, vamos a ver qué onda vamos a ver cómo sale este clásico argentino dale, Carlito ay, no boludo boludo dios dios, viste que bien que le pezco de puta que zarpado, boluda boludo, viste está jodiendo vale busca el primero, Boca, va para Villa uuuy, la puta madre, Villa señoras y señores este sigue 0-0 buena presión de Medina sobre Blanco en cara a Panacios va Panacios, marca Fabra mete el centro no, la concha blanca no, boludo no, no, no estaba así, estaba así la riga, la riga, la riga la giga, la riga la riga luego cuya madre hijo de puta la riga fuerte con flipping parió, loco boludo, estaba así lo estaba viendo lo estaba viendo lo estaba viendo y... no te lo podré 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 te lo puedo no me imaginaba que esto iba a pasar No, no lo imaginaba Más ferné Necesito más ferné No le jodas No, no Penal Penal, boludo Le agarró, sí, sí ¿A dónde volvió a penal? No Nada que ver, se cayó Se quiso matar, pues no Le quedó atrás la pelota, se quiso matar Le quedó atrás Ahí la pica y él quedó atrás No No No, se apoyó Mirá Ah, sí, claro Y eso lo pica la pelota, no me jodas No, no es un reúso Me quiero matar, boluda Me quiero matar Se le está cumbiendo la profecía, boludo Ay, joder, ¿le vamos a poder empezar a perdirnos? Sí, boludo, ¿está perdiendo? Ah, ellos lo empezaban a perder Claro ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la internet? No, boludo, dale Pará, lo voy a solucionar Te vas a lavar las manos No, boludo, dale ¡Jajaja! Boca para arriba, boca La mete, Sara te va a pasar ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Vamos! En ese lugar En el que Zambrano ¡Vamos! Tenía que estar O al que debía llegar ¡Impacto! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Viene el córner! ¡Anda la dos! ¡Ahh! ¡Vivete esperando! ¡Presidado! ¡Vivil saca la pata! ¡Dale! ¡Vivile! 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 ¡Ay, yo sea! ¡Lo quiere mandarte, hijo de puta! ¡Que oye! ¡Vivile! ¡Sí! ¡Pero si cago lo hace más grande el bloque! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahhh! La concha de mi madre Ay, la puta madre Ay, la concha del pato, boludo Fue muy atento para ver cuánto es el árbitro Sí, 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 así No, 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 no Pero no le tocó No le tocó No le tocó se pico se pico se pico se pico final 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 abre final 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 penal penal ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, señores! Zambrano, acá demasiado cerca y mete la mano él. Sosa se tiene fe. Busca la victoria, busca. ¡Va Villa! ¡Va la cocha, tucha, Villa! ¡La recucha, tucha, Villa! ¡Me lo dudo! ¡Villa! ¡Boludo, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Pone un partido carlito, boludo! ¡Me estás jodiendo! ¡La recucha de la vaca! Bueno, amigas, amigos, terminó el partido. La predicción de Fede no salió. La mía tampoco. El partido estuvo muy bueno. Creo que los dos arqueros fueron Sosa y Andrada. Fueron figura. Esa es la de unas defensas malas. Pero en realidad creo que el partido estuvo una ida y una vuelta. Estuvo interesante el partido. Me gustó muchísimo. Ah, qué sé yo. Algunas cuestiones técnicas que se puedan disfrutir. Sí, hay un montón. Pero a mí me gustó. Me gustó. Me gustaría ganar. Me gustaría que Villa no hubiera errado a ese penal. ¿Qué, pelotudo? O sea, tipo, Villa, dale. Villa, te dejan patear el penal. O sea, todos te apoyan. ¡Póngale un psicólogo a este jugador! No puede ser que no pueda entrarle en la cabeza que está jugando en Boca. ¡Póngale un psicólogo, boludo! Le dejan patear los penales. Se la dan ahí servidita. O si no, que lo patee de Carlito. Ya fue, loco. O sea, Boca es Carlito. Lamentablemente es así. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno. Amigas, amigos. Estoy acá. Estoy como medio nómade. Estoy grabando en cualquier lado. Bueno, ahora estoy en la casa de una de mis amigas. Así que va a estar complicado subir. Pero tiene mi internet. Manísima mi internet. O sea, se me cortó todo el tiempo la internet. Me quiero matar. Pero bueno, voy a subirlo lo antes posible. Bueno, amigas, amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau!